En el arco Pablo Campodónico, los tres de la última línea, la costumbre de decir cuatro, defiende con tres el equipo Aldo Sivi, Gastón Díaz, Jonathan Galván y Franco Canever. Por delante de ellos, Ismael Quiles, Sebastián Navarro, el uruguayo Roberto Brum y otro uruguayo Leandro Sosa Otormín. Y los tres de arriba, Neri Bandiera, Pablo Luguercio y Cristian Llama, el equipo entrenado por Darío Franco, que tiene estos sustitutos. El arquero es Matías Vega, Ramiro Aria, Yeri, Garay, el Tony Medina, Alexis Castro y Sebastián Penco. Allí anda el técnico, ya están las cosas acomodadas, este es Darío Franco. Ya está todo listo, todo dispuesto entonces.